Estimado Bajo Barítono, yo te voy a dar seis técnicas que necesitas para cantar con potencia tu registro agudo. Quédate y lo sabrás. Hola amigos, ¿qué tal seguidores? La música vuelve a unirnos. Si no me conoces, yo soy Orlando Parra, cantante y músico. Para ti que eres Bajo Barítono, yo te voy a dar una buena y una mala noticia. Voy a comenzar con la mala. La mala noticia es que no puedes ser un tenor en ningún momento de tu vida. No puedes cantar como tenor. Tu voz es grave y debes aceptar que tienes ese tipo de voz para poder cantar las canciones que quieras cantar, pero en tu tesitura vocal. La buena noticia es que tú puedes cantar con potencia y con belleza a la vez tu registro agudo. Puedes hacer una voz de pecho hermosa en ese registro agudo sin tener nada que envidiarle a los tenores o a los mismos barítulos. Y tú me preguntarás, Orlando, ¿cuál es mi registro agudo en pecho? Bueno, tu registro agudo en pecho comienza en el La3, que es este. Y termina en el Re4, que es este. Pero también tenés un registro sobreagudo, que continúa en la nota Mi, que es esta. Fa. Fa sostenido. E incluso el Sol, 4. La primera técnica es abrir bien la boca, es decir, bajar la mandíbula, no subir la cabeza, no hacer esto, sino hacer esto. Abrir bien la boca. Abertura vertical, que sería la bostezada. Y abertura horizontal, que sería esta. Esto aplica para todas las vocales. Por ejemplo, un Do4, que es este. Puede hacerle las cinco vocales, así. La segunda técnica es presionar el abdomen. Necesitas apoyo del abdomen para que el diafragma pueda permitir que la columna de aire suba de los pulmones, pase por la laringe y se posicione en los resonadores de la cabeza. Por eso necesitas abrir bien la boca y presionar el abdomen para que el aire se posicione bien en el resonador principal de la cabeza, que es el paladar duro, que es este. Y también en el resonador nasal, para que puedas tener esa potencia requerida en esas notas agudas. La tercera técnica es llevar más aire al paladar duro. Es decir, ya presionando el abdomen y abriendo bien la boca, puedes enviar más aire al paladar duro. La unión de la mente con el diafragma para que pueda salir más aire y con la salida de mayor cantidad de aire puedas tener mayor potencia. Se trata de resonancia. Por ejemplo, si hablamos del Re4, que es este. Si lo haces soltando poco aire, va a sonar como un falsete. Va a sonar así. Casi como un falsete. Pero si aprietas el abdomen y abres bien la boca, va a sonar así. La cuarta técnica es llevar también aire al resonador nasal. Ya que tu voz es grave, tiende a ser oscura. Por lo tanto, llevas aire al paladar duro como resonador principal. Y llevas también aire al resonador nasal para que los dos resuenen. Y suene la voz más brillante, no te suene tan oscura. Vamos con el mismo Re4. Sería así. ¿Ves? Tiene resonancia doble. Paladar duro, resonancia nasal. La quinta técnica es colocar la lengua debajo de los dientes inferiores. Así. Esto aplica para todas las vocales. Esto sirve para que la lengua no entorpezca el paso del aire al paladar duro. Para poder generar la resonancia principal. Algo así como esto. Vamos a Re4 otra vez. Siempre que pronuncias una consonante y lo unas a la vocal, deja que la punta de la lengua se coloque debajo de los dientes inferiores. Esto te ayuda a ser los potentes con mayor seguridad incluso. Y la sexta técnica es mostrar los dientes inferiores en el regito sobreagudo. O sea, a partir del Mi 4. Mi, Fa y Fa sostenido 4, básicamente. Los labios superiores lo dejas pegados de los dientes superiores y muestras los labios inferiores bajando bien la mandíbula. Algo así como esto. Si aplicas las seis técnicas de manera simultánea y ya de memoria, puedes cantar lo que tú quieras en ese regito agudo. Y así puedes entrar en una zona interesante donde también canta el tenor con mucha mayor facilidad. El barítono con cierta facilidad y tú también lo puedes hacer con más facilidad aplicando estas seis técnicas para el regito sobreagudo. La mejor manera de apoyarme es suscribiéndote al canal, dándole like al video, compartiéndolo con tus amigos, haciendo un comentario aquí abajo que te parecieron estas técnicas que te acabo de mostrar. Yo te mando muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.